No tiene que entrar, no tiene que entrar Orín, mierda, por todos los lados La gente aprovecha para mear, cagar aquí, duerme Estamos atemorizados Y yo lo llevaba colgado como lo llevo siempre Y me lo quitaron por encima Llegaron, se acercaron y dijeron Como llamáis a la policía no saléis vivos de esta plaza No saléis vivos de esta plaza Relájate, vale No necesito gracias, vale Relájate Esto no es un juego No es un juego No es un juego No es un juego